Llegó la banda de Cristo Soy hincha morir, hincha morir por, hincha morir por Cristo Esta es la fiesta de los cristianos, del equipo que ya ganó Por Jesucristo fuimos llamados, los campeones ante la cruz Esta es la barra de nuestra iglesia, pasión y fuerza por mi Jesús Porque por Cristo yo fui lavado, porque por Cristo yo soy salvado Porque por Cristo yo canto hoy Porque por Cristo fuimos lavados, porque por Cristo fuimos salvados Porque por Cristo cantamos hoy Salta, salta por Jesús, grita, grita por Jesús Yo soy un hincha morir por Cristo Salta, salta por Jesús, grita, grita por Jesús Yo soy un hincha morir por Cristo Esta es la fiesta de los cristianos, del equipo que ya ganó Por Jesucristo fuimos llamados, los campeones ante la cruz Esta es la barra de nuestra iglesia, pasión y fuerza por mi Jesús Porque por Cristo yo soy un hincha morir por Jesús Porque por Cristo yo soy salvado, porque por Cristo yo soy salvado Porque por Cristo yo canto hoy Porque por Cristo fuimos lavados, porque por Cristo fuimos salvados Porque por Cristo cantamos hoy Salta, salta por Jesús, grita, grita por Jesús Yo soy un hincha morir por Cristo Salta, salta por Jesús, grita, grita por Jesús Yo soy un hincha morir por Cristo Yeah baby Somos un solo pueblo, y solo hay una iglesia Somos el remanente, que espera que tu vuelvas Toma la bandera, el mundo te espera Ponte a la camiseta, esta es la pasión, la revolución Y ya morir por Cristo Salta, salta por Jesús, grita, grita por Jesús Yo soy un hincha morir por Cristo Salta, salta por Jesús, grita, grita por Jesús Yo soy un hincha morir por Cristo